Y quiero leerle esta noticia. Es una noticia que dice que hay relevo en el Casino de Madrid. Alvar, un presidente para poner fin a la división. Y aquí tenemos al presidente del Casino de Madrid, Alfredo Alvar. Y la primera pregunta es fácil. Señor Alvar, ¿por qué usted es un presidente que va a poner fin a la división que había en el Casino de Madrid? Bueno, por lo menos porque tengo la intención y el respaldo de la mayoría que optó por votar la candidatura que presido. Así que no hay más historias que conseguir la unidad de nuevo entre los socios en el Casino de Madrid que en los últimos años anduvo un poquito fragmentada. Y de aquella manera hay que trabajar para conseguir la unidad otra vez entre los socios que se puede conseguir sin duda alguna. Usted cuando fue elegido presidente, usted es un casinista que lleva mucho tiempo, un gran historiador, con libros muy conocidos a nivel del mundo de la historia y a nivel de España y de Hispanoamérica. Cuando vivieron el triunfo, ¿qué fue lo primero que pensó? Pues que para qué me he metido en esto, pero me había metido en ello. Así que había que salir adelante y seguir trabajando. Hay que ponerse a trabajar y hay cuatro años para convertir o reconvertir el Casino de Madrid en la gran institución científica, cultural e intelectual que ha sido en el último siglo, en el último medio siglo, desde luego. Y apetece, desde luego, en una institución que es histórica, no es una asociación que haya nacido hace diez días, sino que se fundó en 1836, conservamos un archivo riquísimo. Para un historiador forma parte también de la propia esencia de la vida del historiador, el poder acercarse a la sociedad desde las instituciones, en este caso de las asociaciones, de una asociación cultural del prestigio y de la grandeza del Real Casino. Don Alfredo, ya adelanto a gusto un poco, pero por qué, por ejemplo, la gente que vive en Madrid, que mucha gente desconoce que está el Real Casino de Madrid, está allí, que es una auténtica joya para la gente de Madrid y para la gente de España, por qué es importante mantener el casino, por qué es importante que el casino siga siendo propiedad de los casinistas y por qué es importante, pues, de alguna forma airearlo para ajustarlo a las nuevas necesidades y a los nuevos momentos. ¿Por qué hay que hacerlo? No hay más remedio, esto es así, es una aventura fascinante, el de conservar las instituciones ya casi bicentenarias, y la respuesta además a la pregunta estaría en formular otra pregunta, ¿qué se diría o qué se podría pensar si una institución como el Real Casino de Madrid dejara de existir? Pues, nos rasgaríamos las vestiduras en el Madrid cultural, precisamente por eso, por la desaparición de una institución bicentenaria que tiene, por cierto, un patrimonio cultural y un patrimonio artístico y arquitectónico, desde luego, espectaculares, únicos, desde luego, en Madrid. A mi modo de ver, es la institución, el edificio más hermoso que hay en Madrid, y lo que contiene dentro es, en fin, pues, lo que tiene más tronillo y más señorío de la capital de España, sí, sí. Y los socios, desde luego, son ese gran valor intangible que hacen que se pueda mantener y que se pueda trabajar a gusto en esta institución, sí. Yo, o sea, me ha contado un pajarito, que he pasado por ahí, que hay una joya, una biblioteca gótica, única, no sé si en Madrid y en España, que está ahí en el casino, que, bueno, eso es una auténtica maravilla, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, y sí, en efecto, la biblioteca neogótica, que la llamamos, es una biblioteca de hierro, hecha por los mismos cerrajeros que hicieron la biblioteca del Senado, es decir, son las dos únicas bibliotecas que hay así, creo yo, que en España, y desde luego es una biblioteca espectacular en las formas, ¿verdad?, pero también en los contenidos, porque se da la circunstancia de que, como en el Casino de Madrid se ha mantenido como institución cultural desde mediados, bueno, sobre todo finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, el fondo que hay de bibliografía, por ejemplo, del modernismo y un poco ulterior, es de lo mejor que existe, así como su fondo de revistas, e insisto una vez más también en el archivo que nos permite conocer la historia de esa medianía social de Madrid desde 1870 y tantos, que es cuando arranca el archivo hasta nuestros días, pero la biblioteca es verdaderamente una joya. En el Casino también, pues, hay joyas, porque hay cuadros de Julio Romero, el que pintó la mujer morena, como dice la canción, esculturas de Ben Jure, hay joyas de todo tipo, de hecho, muchas series o películas de época que vemos en la televisión, en las películas, se ha rodado en el Casino de Madrid. Sí, cuenta los mitos y las leyendas que parte del Señor de los Anillos se rodó precisamente en la biblioteca del Real Casino, otras lenguas lo desdicen, pero bueno, si no es verdad, está bien contado, y en fin, con respecto a esto de las filmaciones y todo esto, esta semana pasada se ha estado filmando también, no sé qué, pero había un montón de cámaras, de cables, de actores y de todo rondando por el casino. Sí, sí, desde luego nuestro patrimonio artístico es de primer orden, además todo, o sea, lo mismo me dan las arañas, las lámparas, quiero decir, las arañas, como los cuadros, que además, claro, se da una circunstancia, en fin, digamos que curiosa. Hasta 1983 no pueden ser socias las mujeres y antes solo había varones, por lo tanto, los cuadros que hay de Romero de Torres o de Salas o de otros artistas y algunas de las esculturas, digamos que están cargadas de emociones sensuales. En el Casino de Madrid se celebran fiestas increíbles con los casinistas, como es la noche en blanco, los carnavales, eventos de la Feria de Abril, noches de ópera, la verdad que la actividad cultural del Casino de Madrid puede ser única dentro como centro cultural de la ciudad de Madrid, ¿no? No solo única, sino lo mejor y lo más espectacular que puede haber en Madrid, sí, y además, claro, cuando las cosas están bien organizadas y se hacen con gusto, la demanda que hay de estas actividades se incrementa, ¿no? De hecho, este año, por ejemplo, la que denominamos la fiesta de la luna, en fin, la fiesta de la luna que empezó siendo una cena en una noche... ¿Es la fiesta de la luna o la noche en blanco? Yo que me he confundido mejor, ¿es la fiesta de la luna? Bueno, era un poco... No, es que tenemos que ir todos vestidos de blanco. Ah, bueno. Sí, además lo de que sea la fiesta en blanco, pues puede tener alguna concomitancia, digamos, como estaban hablando antes de Colombia. Bueno, en total, que la fiesta de la luna tiene tal demanda que ya no es solo una noche, sino que son tres noches, por ejemplo. La feria de abril se abarrota todo, en fin, que quiero decir que tenemos una demanda y una oferta para los 1.800 socios que somos, que es verdaderamente increíble y muy atractiva. Y por otra parte, también, claro, los servicios que ofrece el casino son espectaculares, ¿no? Desde piscina cubierta a una correspondencia con otros clubes privados del mundo entero que permiten que los ejecutivos o los empresarios o los científicos que se mueven por el mundo puedan recogerse o invitar a sus colegas en otras ciudades del planeta en los mejores sitios. Es muy agradable, verdaderamente, ser socio del casino y trabajar para los socios del casino desde la libertad y desde la transparencia. Le va a preguntar, señor José Antonio Vera, una pregunta. Sí, por favor. Sí, no, don Alfredo, lo primero, enhorabuena por esa elección. Y después, yo quería preguntar un poco por el tema del debate político, ¿no? Porque el casino, efectivamente, tiene una actividad cultural, social, extraordinaria y, dependiendo de las épocas, pues ha entrado un poco más o menos en el, no digo, lo digo desde el punto de vista de favorecer el intercambio de ideas, etcétera, etcétera. Me estoy acordando que justamente esta semana hemos perdido a José Luis Balbín, que tenía un programa que desde el punto de vista del debate, del intercambio de ideas, pues fue estupendo para la formación de muchas personas en España que tuvieron acceso a la política, pues gracias a ese tipo de debates. Entonces, digo, ha habido épocas en las que ha habido más actividad y menos. ¿Usted como presidente va a ser partidario de incentivar un poco esa actividad por el intercambio de las ideas políticas o de menos? Me sospecho que una de las razones por las que mi candidatura salió adelante fue precisamente por abrir el abanico ideológico y sobre los debates y la calidad, y sobre todo la calidad intelectual en las tertulias, en las conferencias y en todas las actividades culturales que se van a celebrar en el casino. Téngase en cuenta que no llevamos todavía 100 días, hemos tenido que, estamos ahora mismo en pleno proceso de reorganización de todas las actividades culturales y, desde luego, ni tenemos empacho ni miedos a que en las tertulias de economía se hable de todas las economías o que en otro tipo de tertulias se hable de otras cosas. La esencia del casino es la libertad de pensamiento y es el liberalismo y en ello nos estamos volcando a partir de, sobre todo, el mes de septiembre en que empieza una nueva organización cultural para nuestros socios. Y, por cierto, me viene a la cabeza con cierta morriña, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la primera vez que participé en un programa de televisión fue, pues yo me peinaba entonces y fue en un programa de la clave, fue en un programa de la clave, pues debió ser alrededor del año 90 y tantos, hablando precisamente de Felipe II y lo recuerdo. Imagínense con qué morriña y, sobre todo, el otro día cuando me enteré de la muerte de Balbín, pues la pena que me dio, ¿no? Porque fue mi primera, yo quiero recordar que mi primera intervención en televisión, sí. Don Alfredo, nos dejamos un último minuto para que usted se, bueno, mande un mensaje de esperanza a los socios del casino y que, lógicamente, pues que le vean como su presidente, el presidente de todos y no el de unos pocos. Sí, sí, claro. El lema de nuestra campaña era el de orgullo de pertenencia. Orgullo de pertenencia porque ser socio del Real Casino de Madrid es ser socio de una institución de carácter lúdico, de carácter cultural, de carácter científico e intelectual, en definitiva, que es única en España y en la que se aglutinan las esencias de todo lo que ha sido la historia de España y, si se me permite decirlo así, el ser español. Da mucho gusto formar parte de este elenco de miembros del casino en Madrid y por y para Madrid. Estoy encantado, verdaderamente, sí. Pues don Alfredo Alvar, presidente del Real Casino de Madrid, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a participar en su programa y muchas gracias a todos los consocios que me estén aguantando en esta entrevista. Muchas gracias a todos. Seguramente serán muchos porque tenemos muchos seguidores del Casino de Madrid.